La presidenta del Colegio de Enfermeras Durangueñas, Asociación Civil, denunció que es crítica la situación en la que trabajan cotidianamente las enfermeras, especialmente de las clínicas y hospitales adscritos a la Secretaría de Salud. En este momento sí se presenta un desabasto considerable en el material de consumos. El material de desecho puede ser jeringas, gasas, soluciones y parte de los medicamentos. Eso es lo que se compra, se usa y se tira. Probablemente no igual el caso con material reciclable, que ese se esteriliza, se le da un rotamiento específico y se puede volver a usar. En eso radica. Pero además de trabajar prácticamente con las uñas en muchas ocasiones, el problema también es que las condiciones laborales para muchas de las enfermeras siguen siendo adversas. Una de las cosas que se están presentando ahorita, desde hace ya bastante tiempo, yo estoy consciente de que hace unos 10 años, la contratación del personal de enfermería es de manera informal, por contratos de tres meses, sin prestaciones sociales y esperemos que pronto se restablezca, ya que desde nivel federal se ha anunciado la regularización de esos recursos humanos en la enfermería. ¿Son muchas las trabajadoras, las enfermeras y enfermeros que están en esta situación? Yo pensaría que sí, están funcionando sobre todo en el sector salud, de la Secretaría de Salud. Dijo que esta es la realidad, que cotidianamente se tienen que enfrentar las enfermeras en Durango, cientos de ellas adscritas al sector salud, en donde ni tienen prestaciones, ni siquiera seguridad social y encima, con una carga extraordinaria de trabajo y muchas veces sin el material necesario para poder atender a sus pacientes. Dijo en la 15 Gracias por ver el video